Buenas chavales, pues aquí estamos con el vídeo prometido del G4, y nada estamos online en el servidor Wings of Liberty, no hay mucha gente, pero hay alguno bueno, en el bando contrario podemos ver a los CIA, esos van coordinados y son buenos, así que tampoco podemos confiarnos porque haya poca gente, la cosa va a estar muy concentrada aquí, así que vamos a patrullar esa parte, y bueno, iré comentando también del avión, qué diferencias encuentro yo con el G2, hasta las nubes de altas, uff, no me gusta, van a estar escondidos ahí muy probablemente, ahora cuando trepemos, comprobamos a ver la altura de las nubes y a ver si se puede cazar desde ahí o cómo va la cosa. Entonces, bueno, mientras hago la ruta para la zona, os comento un poco el G4, qué diferencias hay el G4 con el G2, pues externamente podéis ver los bultos estos que veis aquí, y la rueda de cola que no es retráctil. Entonces, aparte de eso, tenemos más potencia en el motor, no es que sea un motor distinto, es que el del G2 estaba capado a 1 o 3 ata, por problemas que tenían, se ve que en el desarrollo del motor, no sé si eran las bujías o algún tema de presión, de aceite, no me acuerdo muy bien qué es lo que era. El caso es que estaba capado, por así decirlo, para prevenir daños en el motor. Aquí ya no tenemos toda la potencia disponible. Aparte, tenemos, se supone que una nueva radio, lo cual en el juego no sirve absolutamente para nada. No te puedes poner ni un CD del Fari. Y, aparte, los bultacos estos que veis aquí, en las alas, son para alojar ruedas más grandes, de baja presión, para facilitar, en fin, el comportamiento del avión en tierra, en pistas no aptas, ¿no?, de tierra o cosas así. Lo cual, pues, para el juego tampoco es que sirva mucho, pero en la realidad tenéis que daros cuenta que es algo importante. Porque tener un avión que es capaz de operar perfectamente en pistas en malas condiciones, del frente, mientras se avanza, etc., pues, es algo que hay que tener en cuenta. En cuanto a logística, no todo es rendimiento del avión. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Al final tenemos, lo único que es de importancia para nosotros ahora mismo, de cara al juego, es que todos estos cambios, el tema de la rueda de cola y el tema de los bultos, nos perjudican en cuanto a resistencia al aire. El avión es menos aerodinámico y pierde velocidad. Por otro lado, tenemos el extra de poder en el motor. Entonces, nos suma velocidad. Ahora bien, ¿esto renta o no renta? Porque por un lado tenemos de más, pero por otro nos quita. Pues bien, ahí es donde está ya la interpretación de cada uno y que yo voy a hacer la mía personal. Y comentamos, a ver, el G4 a 1.3 ata, que es la potencia máxima que puede sostener en combate, por así decirlo, que dura unos 30 minutos, es peor que el G2. Eso tenedlo claro. Es peor, corre menos, acelera menos y trepa menos. Por lo que os estoy contando del drag extra que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos beneficia del 1.42? El 1.42 ata, que es la máxima potencia, solo dura un minuto. O un minuto y medio. Entonces, realmente no podemos estar usando esa potencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos llevando un peor avión? Pues ahí está, ahí está el asunto. ¿Qué es lo que te da el 1.4 que a mí me gusta? Y hace que me guste más el avión que el G2. Pues es, a 1.4 el avión en realidad rinde más que el G2. Durante unos breves periodos de tiempo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que tenemos para acelerar, si tenemos que salir de zona, se nos coloca alguien a las 6. Usar ese momento con potencia extra, nos da aceleración de más. Y nos da un margen que es pequeño, pero 100 metros o 200, cuando tienes que escapar de un Jack, son vida. Porque es entrar en rango de tiro o no. Mira, mira, tenemos tiros ahí. Y es un avión que para hacer boom and zoom, te da más margen el 1.42. Y tienes un minuto y medio más o menos a 1.42, pero por ejemplo, si bajas potencia y pones 1.35, los números se aproximan bastante a los del G2 y aguantan más tiempo. Bastante más tiempo. Entonces, se puede jugar. Con esa diferencia se puede jugar. Y, en mi opinión, renta. Bueno, ahora, si nos vemos a ras de suelo y tenemos que huir a ras de suelo contra aviones rusos, lo vamos a pasar mal. Porque si tenemos un pesado que nos sigue, una vez perdamos ese tiempo extra que tenemos, si sigue detrás, y más si es un Jack 127, nos va a alcanzar. Y estoy quedándome demasiado tiempo debajo de las nubes, y me pueden ver. No me gusta porque esos territorios están muy bajos. Entonces, bueno, a ver si se da alguna situación y os puedo mostrar un poco. Pero a mi esa potencia extra, que no te da realmente más velocidad, porque hasta que tardas en coger la velocidad, la tienes que quitar. Te da un punto de aceleración. Y ese punto de aceleración, si vuelas en boom and zoom, y mantienes tu velocidad, pues, ayuda mucho. Porque bien, luego corres menos. Pero, si lo has hecho bien y has conseguido altura tras tu ataque, por así decirlo de nuevo. Aunque corras menos, sigues corriendo más que ellos. Entonces, la cosa no es que cambie demasiado. Solo es a ras de suelo, donde ellos sí que tienen su máximo rendimiento. Donde lo puedes pasar mal, ¿no? Si te dejas... Si te dejas llevar ahí. Por lo demás, es un avión que es casi idéntico al G2. La gente dice que... Que si va más suave, o que si va mejor al... A baja velocidad. Yo no he notado absolutamente nada. No... No me dejo llevar mucho yo por ese tipo de combate a baja velocidad. Y si tengo que hacer alguno, que a veces los hago... Pues... Lo noto bastante, bastante similar. Y ahí tenemos... Un avión que debe ser alemán, por la posición. Porque debe atacar los camiones. Así que... Ahora mismo es carnaza. Como lo vean los rusos... Si ese avión, ahora mismo, estuviese más o menos un poco alto. Y casi se fuese. Cuando se le pegue a algún ruso, pues yo se lo puedo sacar. Pero... Es un 110. Uy, mira. Ahí tenemos estelas. Están ocultando ellos también sobre... Sobre las nubes. Por eso no me gusta nada cuando hay este tiempo y estas nubes a esta altura. Porque... A ellos... Les da margen para ocultarse aquí a 3000. Y entonces... Te hacen el sandwich. Porque llegas a las zonas y no sabes lo que hay. Tú bajas de esa altura y... Y te pillan en bragas. Entonces... Hay que jugarles un poco al mismo juego. A ver si ellos... Ven las bombas. Aunque a mi me parece que me han tenido que ver. Porque he salido de la nube durante unos momentos. Y parece que eran dos de las juntas. Así que... Si son los días. Ahora mismo si tú vuelas a esta altitud. Con la brumilla. Sin llegar a entrar del todo en la nube. Puede ser el suelo. Y a ti no te ven. Que es la gracia. A ti no te ven desde abajo. Entonces... Para hacer emboscadas está muy bien. Pero para que te las hagan también está. Así que... Vamos a movernos de posición. Vamos a ir a... A los camiones. Pero es muy difícil... La verdad. Spotear contactos a... En estas condiciones. Porque es que... Ya te digo. Ellos se ocultan y... Tiene que haber un cebo siempre. Para que salgan. Y es muy peligroso. Porque en cuanto te vas a por uno. Te ven todos y caen a por ti. Porque eres la única rata que está debajo de las nubes. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a comprobar... Aprovechar el claro. Que no hayan estelas. Y bueno. El avión. Que cosas comentar más del G4. Pues básicamente es lo que os he dicho. El pesa se supone que 10 kilos más. Según lo que he podido escuchar. El peso extra imagino que será... Tendrá algo que ver con las ruedas más volantes. O no lo sé si la radio pesa el apartamento. No lo sé. Pero bueno. Esas chorradas que... No sirven para nada en el juego. En la realidad sí que eran importantes. Pero bueno. Tened en cuenta que hay aviones que no... Esa es mi propia estela. Que no podían operar en pistas malas. Ejemplo por ejemplo del MIG. Aquí el MIG lo coge quien le da la gana. Y no pasa nada. Cuando en la realidad era... Pues casi imposible de aterrizar eso en una pista de tierra. Pero bueno. Aquí lloran un poco los rusos en el foro oficial. Durante una semana. Y les hacen una revisión del modelo de vuelo y tal. Para que puedan. Así que... No pasa nada. Pero tener sólo eso en cuenta. Que no es que pusiese más drag al avión. Por gusto. Vamos a ver si el no me ve a mí. Aunque hay un claro aquí. Aquí sí que me puede ver perfectamente. Si vuelan dos también puede hacer uno de cebo y otro que se esconde a la nube. Que... No es mala esa. Yo por si acaso... Voy a ver un poco para los lados. A ver... Me habrá visto. Es un ruso claramente. No estoy en emergencia. Como veis no lo uso para nada si no es necesario. No tenéis que... Está virando. Me imagino que me habrá visto. Ese viraje... No es que haya sido muy agresivo. Pero... Mira, mira. Ahora ha visto más gente. Me voy a colar ahí un poco a las silbajas que no me vea. No me ha visto. A bocajano... A bocajano... Y giramos el culo... Y por ahí había visto yo más con tantos. Lo que pasa es que... Ahí los tenemos. ¿Qué son? Dos BFs. Bueno, ahí hay un combate muy cerrado, parece que dos parados. Pero vamos a vigilarnos. Estos son sus tanques. No me gusta nada quedarme aquí, y menos bajo las nubes. Estoy ahora mismo bastante expuesto. Este puede que sean los dos de antes. Siguen mirando, no sé si es que hay otro 109. Pero es que yo para entrar en ese combate tengo que perder una cantidad increíble de energía. Lo que quiero es que pongan un rumbo fijo o algo así. Como ahora. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Puedo hacer algo. No me gusta. Sobre, ya. Mirada, me gusta. me voy, nos dejo irse, me voy, me voy, y ahora si veis, aprovecho la potencia de emergencia, acelero, corto un poco, 1.35, y esto significa que si un tío me ha visto a lo mejor, y se me pone detrás, pues yo le he sacado a lo mejor 100 metros más a lo mejor de con un G2, o 200 metros. Y ahora que parece que estoy seguro, vuelvo a bajar a 1.3, me ha dado un derribado y el otro debe estar gravemente tocado, puede que me lo de luego. Veis como voy trepando a una velocidad bastante rápida, no me pongo a trepar a 250, ni nada por el estilo, para alejarme de la zona. Porque ahora mismo estoy sobre su zona, en una altitud bastante peligrosa para mí, en la que me pueden picar fácilmente si hay alguien en las nubes. Soy muy visible a esta altitud, no es como si fuese a ras de suelo. Entonces hay que pensar, ¿qué hace? ¿Escapas a ras de suelo o no? Mirad, 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 mirad. Esto es un 190. Vamos a ver qué es lo que le va a picar a 190. Pues lo que les decía, ¿qué escapas a ras de suelo? Si escapas a ras de suelo es difícil que me vean, pero si alguien me ha visto en mi combate y yo voy a ras de suelo, me va a coger mucho más fácil. Entonces es más arriesgado al final, durante tu escapada, pero menos arriesgado al principio, por así decirlo. Porque si hay alguien que estaba cerca de la movida y te ha visto, quedarse a ras de suelo escapando, pues puede ser imprudente. Yo sigo en mi escapada. Aquí tenemos un bomber que va limpio. Y ahora estamos ya un poco más seguros en nuestras líneas. Echamos un ojo aquí a nuestro objetivo que no esté siendo atacado. Y aquí tenemos una estelita buena, que es un BF 109. Pero bueno, ellos pueden estar aquí también, no porque sean nuestras líneas. Pueden estar haciendo cap. Y vemos que la estel hace la vuelta, debe ser la suya, sí. Y una vez alcancemos la cota de nubes, ya sí que estamos seguros. Dejante chequeamos para ver qué hace. Imagino que se agrada cuenta que somos aliados. Nunca se sabe. Y ahora puedo relajar uno, dos ya. Tenía aviso además de sobrecalentamiento. No sé por qué los aviones en general alemanes se sobrecalientan más en invierno que en verano. Me ha pasado eso mucho. El agua, si os dais cuenta, va alrededor casi cerrado. Pero el aceite se sobrecalienta. Vamos a volver a sus camiones, que por ahí parecía que estaba la movida. Se han roto las estadísticas, así que no aparecen los derribos, pero debo llevar dos o tres contando... Si ese último... Me ha salido dos mensajes, a no ser que no me haya dado cuenta. Pero bueno, hemos hecho basura a tres aviones, por así decirlo. O cuando aterrice, no sé si me sale. O cuando aterrice, no sé si me sale. ¿Esto qué es? Se han ido bastante rusos ya, eh. Queda muy poquito ruso, así que... Vamos a avanzar, vamos a por ese. Cosas que cuando ya empiezo a ver tan poca gente, te pegas en muchos Fly Simulator. Tienes mucho tiempo por ahí paseándote y sin ver a nadie. Entonces las opciones son limitadas. Tienes o que quedarte muy... Tienes o que arriesgarte o que hacer la derrastrera e irte a su base o algo así, ¿sabes? Entonces, bueno, SBF lo está haciendo bien. Porque ha visto que... Bueno, ahora no lo está haciendo tan bien. A ver... ¡Ah, que son dos! No, pero son dos alemanes. Se ha llevado ahí. Me parece que era un 127 por el skin. Tenía como una especie de franja roja. Lo hemos vuelto a dar. Y bueno, son tres alemanes. Me voy a encerzar aquí. Somos tres. Y hay poca gente. Sería muy mala suerte. Hay que... Como dije en el otro... En la descripción del otro vídeo. Me gusta un poco jugar con las estadísticas... Con el riesgo... Más que nada. Con las probabilidades para... No tener que estar siempre volando súper seguro. Entonces intento siempre valorar un poco... Cuando conviene arriesgarse y cuando no. Y perfeccionando eso, pues... Te puedes... Eso debería ser suficiente. Bueno, pues otro más. Ahora, como siempre... Después de cada combate... Escapar siempre a nuestras líneas. Porque si escapas a sus líneas... Y se te pone alguien detrás... Te tienes que dar la vuelta. Y... Si tú tienes margen... Pues ese darte la vuelta significa que te quedas sin él. Entonces, ahora por ejemplo... Estoy... Con muy poca altura. Y lo que voy a hacer es... No tengo suficiente... Tengo un buen trecho para arriba, por así decirlo. Para llegar a las nubes. Así que... He salido de un combate lento. Pico. Me pego al suelo. Aprovecho la situación... Para buscar algún IL-2. Algo así. Que esté por aquí. Y ahora luego, pues volveré a... Volveré a subir. O... Iré a aterrizar. Porque... La verdad es que está todo dicho y... Bien soy yo. Y la verdad es que no sé si sigo volando... Por cuánto tiempo... Cuánto tiempo voy a necesitar en encontrarme otro. Entonces, bueno, vamos a ver... Ahí tenemos un roplano... A ver qué es esto. Yo imagino que... Desde donde viene ser alemán... Pero lo que os comento... Yo siempre intento buscar el compromiso... De... Volar seguro y... Volar agresivo. Volar seguro... Es... Bastante... Fácil, pienso. Ya si se domina un poco la cosa. Y el avión... Lo permite. El G4 lo permite. Ya habéis visto que de los que he atacado... Es que no se ha enterado ninguno. Ninguno. Y es todo gracias a buscar la posición... Buscar el momento... Y hacerlo todo así. Si tienes que maniobrar... Maniobra muy bien. Habéis visto ese palancazo que le he dado... Para adelantar el tiro... Cuando... He tenido al último Yakai... A 440... 450... Gira el avión muy bien. Entonces puedes dar... Si... Si... Perfeccionas tu puntería... Es un avión muy, muy capaz. Ahora los fanboys del F4... Pues... Pues parecerá que el ladrillo y tal... Pero... A mi me gusta volar así. Y tengo muy buenos dos fights también. Uno contra uno... Contra... Yaks... Y vencidos y... Solo ganarlos a no ser que ellos empiecen con ventaja o cosas así. Entonces... Vamos a hacer... Cinco minuticos más por ahí por zona. Y si no vemos nada nos vamos a aterrizar. Si se vuela agresivo... Pues hay técnicas... Tenéis muchos jugadores que son... Muy buenos si vuelan así. El SR Finn S... El Mr. X... Pero ya veis... Son... Tíos que son de los mejorcitos. Se necesita ser muy bueno para volar agresivamente y... Mira, otro compadre ahí. Para volar agresivamente y hacerse buenos resultados se necesita ser muy bueno. E interpretar si cabe mejor. No penséis que... Como vuelas agresivo no hace falta... Eso... Eso de abajo... Debe ser el BF. Mira, ahora que baja el atacante... Voy a poner. Ahí os da... Me he metido en la nube. He visto que el Jack ha subido. Y me he imaginado que volvería a por él. Porque el Jack estaba en ventaja. Entonces... He vuelto a utilizar ahí la pillería. Ahora él está cebado. Está haciendo un looping. Está viendo al otro. Y yo voy a aprovechar eso. Corto motor para entrar dentro del giro. Y ahora en el siguiente looping... Pues se va a llevar una sorpresa. ¡Hola! 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 ¡Vale! Y es eso. Llega un momento en que... Vuelas seguro y... Lo consigues. Porque vas aprendiendo. Y te aburres. Entonces empiezas a ser agresivo. Porque quieres combates. Pero te machacan. Te llevas a uno por delante. A dos. Pero te machacan. Hay técnicas, pero... Entonces... Pues empiezas a buscar un poco lo intermedio. ¿Cómo puedo hacer para derribar más rápido? Pero a su vez manteniendo lo máximo la seguridad posible. Como buscando el... La línea que separa... El riesgo de la seguridad. Entonces vas jugando mucho con... Con las probabilidades. Con... Te vas haciendo más oportunista. Y vas eligiendo mejor... Con buscar la posición. Vas mejorando... Tu puntería. Vas... Porque quieres hacer todo de una pasada. Todo se tiene que hacer de una pasada. No puedes sobrevivir. El darse la vuelta es morir. Entonces ahora que está el sector seguro... Habéis tenido ya... Un claro ejemplo. Voy a quedarme simplemente hasta que se vaya a 110. Habéis tenido un claro ejemplo de cómo volar en Zoom. En unas circunstancias que... Son difíciles. Con las nubes. O sea que os sirve también de ejemplo para... Oye... Cuando se da la cosa así... ¿Cómo... ¿Cómo lo haces? Pues si cabe... Hay que ser más perro aún. Y he tenido suerte... De que no me ha visto nadie... Y no me ha puesto a perseguir nadie. Pero si... No la hubiese tenido... Pues... Lo normal es que hubiese tenido margen. A no ser que... Me hubiese pasado cuando estaba con el duelo ese de... Tres contra uno. En todas las demás situaciones... Hubiese tenido margen. Para escaparme. Si... Si me hubiese acercado de más porque hubiese venido rápido... Hubiese tenido el 1.4 extra de aceleración. Que es mejor que el G2. Y que es lo que a mí me gusta de este avión respecto al G2. Que tienes más aceleración. Y una vez nivelado... Al no haber bajado a ras del suelo... Pues si... Tengo... 8 kilómetros por hora menos... Que el G2. En horizontal. Pero... Sigue siendo el más rápido de los rusos. Te vas a seguir escapando. Y habrás conseguido un... Margen de... De espacio. Que te va a dejar... Pues... Poner el avión en línea recta. No tener que serpentear para... Que no te disparan desde lejos. Que... Si serpenteas... Que sea para ver. Entonces... Te da ese punto ahí de margen. Pero bueno... En todo lo demás... Tenéis que tener en cuenta que... Si sois de arriesgaros más... El G2 es el mejor... Y... El F4 es el mejor. Y ya os dais cuenta... Otra duda que sacáis de... O que por lo menos a algunos colegas... Les cuesta... Y... Es por eso por lo que vuelan el G2. Porque es más fácil de gestionar el motor. Ya habéis visto como lo estoy gestionando yo. O sea... Yo no paso de 1.3 nunca... Excepto cuando tengo que acelerar... En una situación peligrosa. Y ya habéis visto el tiempo que lo pongo. No necesito más. Entonces... Ya está todo hecho. Vámonos de aquí. A aterrizar. Y la pista es de hielo. Aquí es el mapa de nieve. No sé la verdad... Ahora no sabría deciros. Si se aprecia la diferencia. Pero... En las de tierra se aprecia bastante la diferencia... En cuanto a los botes del avión. Respecto al G2 contra el G4. El G4 es... Más facilito. Y a mala... Si queréis conseguir más extra de aceleración... Lo que tenéis que hacer es... Si tenéis que picar... Os hago el ejemplo ahora, por ejemplo. Ahora yo quiero picar. Entonces... He visto uno. Pues... Uno, cuatro. Radiador manual. Lo cierro a tope. Y con el trimado... Morro abajo. Y así conseguís... Un extra de velocidad... Y de aceleración. Y una vez niveléis... Trimado morro abajo. Y compensad. Ahora corto. Trimo morro arriba. Morro arriba no. Trimo neutro. Ahí veis la bola. En cero. Los puntos positivos. Es decir, si leéis... Uno, dos. Es morro abajo. Y si leéis menos uno o menos dos. Es... Es... Morro arriba. Entonces... Es la manera más... Rápida. Para acelerar. Requiere un poco de... Tarea extra. Y de concentración extra. Yo a veces no lo hago. Sobre todo lo del trimado. Lo del radiador sí. Y bueno, a ver por qué... Haciendo esto tontamente... Me he expuesto a pasar por encima de mi objetivo. Por debajo de lo que es. Entonces... Parecía que iba echando combustible. No es lástera. Tiene un color así extraño. Y bueno, ya nos vamos a nuestra base. Voy a darle trapo solo para llegar más rápido. Y que eso salga más corto el vídeo. Pero vamos. Pues esto es el G4. No cambia nada. Ya te digo. La forma de volar... Tenéis que volarla de la misma manera que se vuelve a G2. No hay que hacer nada extraordinario. Y a la espera de que venga el G6. Que supongo que será el próximo 109 que tengamos. Dentro de bastante. El G6 será lo mismo. Pero... Tendremos un pelín de peso extra. No sé si son... No sé... Entre 50 y 70 kilos de más. Respecto al... G2. Estoy hablando, creo. Tiene el armamento más potente. Tiene ametralladoras pesadas en el morro. Lo cual... Teniendo en cuenta ahora mismo... La falta de pegada... Que tiene un poco el 20 alemán. Tener un par de ametralladoras explosivas extra... Puede ser bastante guay. Se puede incendiar bastante bien al... A los otros. Pienso. Pero... Significará que tiene más drag el avión también. Y un poco más de peso. Así que trepará peor y... Y correrá... También un poco peor. Estoy hablando de unos 10 kilómetros... Otros más respecto al G2. Y ya no sé si... Dudo ya que con el 1.4 tengas esa aceleración extra. Entonces... Ahí sí que habrá que llevar mucho cuidado con los Jax 1B. Ser más conservador. Pero bueno. Me gusta. Es mi 101 favorito. El G6. La estética que tiene con los Pultakon. Me encanta. Y bueno. Me había visto aterrizar mil veces ya y... No. Creo que no es necesario explicarlo. Pero... Yo uso... Siempre pongo el trim en... Un poco morro arriba. Voy a dar un poco de timón para perder ahí velocidad. Conversando con el AVEO. ¿Veis? Dicen que lo van a cambiar. Ahora es un poco peligrosa de esto. Porque a veces se te enrosca el avión y... Significa... Lezón contra el suelo. Pero bueno. Si lo hacéis con un poco de cuidado. No. Gracias. Pues ya habéis visto, un aterrizaje muy suave. Y aquí lo dejo. Pues nada, eso ha sido todo, espero que os haya ayudado y servido el vídeo para entender un poco mejor este avión y a su vez aprovechar las circunstancias para ver pues unos combates y nada, hasta ahora. Como veis no aparece nada ahí porque se ha petado el servidor y tal, pero luego en las estadísticas podré ver un poco con más detalle a quién he derribado y cuánto me ha dado y todo eso. Bueno, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!